¡Suscríbete al canal! 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 y ahora vamos a entrar ya estamos listos, ya hicimos nuestro trabajo ahora vamos a ingresar está a punto de arrancar Reino ahí los chicos están vamos con todo ahí están en un ratito arranca esto va a ser difícil estamos a punto de arrancar con la capacitación Reino a punto de arrancar Es un despertar, es un avivar de su iglesia a la oración, a la adoración, a la devoción, a la evangelización. Dios te habla, te traduce el corazón, te enciende, tenés que llegar a casa, sentarte y repensarte. Momento de armado de pulseritas para el recital de rescate con los chicos, chicas, acá de integración, dándolo todo hasta el último segundo. Momento de break, donde los chicos están saliendo a comer y a comprar algo, pero luego volvemos a lo que falta. Y acá estamos degustando un rico super pancho del local que está ahí, del local del stand. Ya estamos terminando con esta noche de reino, voy a tragar y voy a seguir filmando. Acá seguimos en una noche de reino, en el teatro este precioso, que nos invitó a poder estar participando. Así que acá estamos, ya en la última parte casi, falta una plenaria y después tenemos el concierto de rescate. Ahí viene Timmy, que se resiste a dormir. ¿Dormiste, Timmy? ¿Dormiste? No dormí nada. No dormí nada y ahora tiene que manejar ese es el inconveniente. Pero bueno, vamos. ¿Tardé más? Encontré una pose cómoda que durmiendo. Y acá lo tenemos, Octavio. Así que bueno, ahora le toca manejar. Les voy a mostrar un poquito de la vuelta, a ver cómo nos va. Muy bien, amigo. Oren por nosotros. Amén. Así es. ¡Aquí va a reino! ¡Gracias! 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 Y acá cerrando esta noche de Reino, estoy con uno de los cantantes más, hoy en día, uno de los más escuchados, creo yo, Ezequiel de Rescate Rock. Acá nos va a compartir un poquito lo que es esta capacitación en estos tiempos para los jóvenes. ¿Qué nos podés decir? Fundamental. Fundamental para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Yo creo que cuando uno entiende a qué reino pertenece es cuando puede realmente disfrutar de la vida en plenitud y de todo lo que Dios tiene preparado de antemano para cada uno de nosotros. Aún desde antes que nacieramos, ya estaba todo planeado en su reino. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Tremendo! Así que los tenemos que seguir escuchando, que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sigan a esta banda que adora el nombre de Cristo. ¡Gracias! ¡La rompieron! Estamos despidiendo, ya llegó el colectivo, los chicos ahí están con el mate, ya se van, ya nos vamos, ahí ya van encarando a las bailarinas. Que las rompieron las bailarinas Unas grosas Ahí están, mirá esta mujer Hasta el último segundo Se lleva las vallas Señores, esas vallas son suyas Se lleva de su veril Mirá estos servidores Estos servidores son los que tenemos Mirá, son los servidores del reino de los cielos Que no paran, no paran hasta el último segundo Y ahí se va vaciando este hermoso teatro Y ellos aquí Con su gorra de reino Y ahí los chicos que ya se van despidiendo Ahí están